Música Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy voy a mostrarles como voy a preparar una salsa de tomatillo verde milpero con chile chetepín y chile piquín. Ahorita les muestro los ingredientes y la preparación. Aquí tengo el tomatillo verde, este es el milpero, tengo 3 libras y media, ahorita los voy a pelar y lavar para ponerlos a asar. Aquí tengo los chiles, voy a poner 3 bolsitas de estos chiles. Este es el piquín, este no está tan picoso, está medio. Este es el piquín, este sí es picoso, este es bolita y el otro es larguito, pero este sí es muy picoso. Por eso nada más le voy a poner 2 del piquín y del piquín, nada más una, van a ser 3. Aquí tengo 5 dientes de ajo, también los voy a asar. 2 cucharadas de sal, sal de grano. Aquí tengo agua. Aquí tengo el molcajete, donde lo voy a preparar la salsa. Y con esta agua, para lavarlos y pelarlos más fácilmente. Aquí los voy a poner. Les pongo el agua y los dejo por unos 10 minutos que se remojen y son bien fáciles de pelarse. Mezclarlo bien así para que todos se remojen bien y es más fácil de quitarle su cáscara o su piel. Están bien cubiertos de agua. Y aquí los dejo por unos 10 minutos. Les voy a poner agua para darles su lavada. Ya cuando están remojados, miren lo fácil que es pelarlos. Se les pega bien fácilmente. Miren. Porque cuando están secos, batalla uno para quitarle su cáscara. Y así no. Pasaría una salsa bien sabrosa. Unos taquitos con queso. Frijoles, aguacate o carne asada, pollo. Con todo se acompaña esa salsa. Aquí ya los terminé de pelar. Darles una lavada. Para que queden bien limpios. Para ponerlos a asar ahorita. Primero voy a poner a asar los chiles y los ajos. Le voy a poner también un pedacito de cebolla. Y ya quedaron listos y bien limpios. Este es el pedacito de cebolla que le voy a poner. También lo voy a asar. Lo voy a partir por mitad. Es un cuartito de cebolla. Cebolla chica. Aquí voy a poner los chiles. Y ya quedaron listos. Y ya quedaron listos. Y ya quedaron listos. Ya quedaron listos. aquí están ya listos para ponerlos a asar también y aquí tengo el comal donde voy a asar los chiles los ajos y la cebolla primero y después voy a poner los tomatillos los voy a dejar hasta que estén bien asados y voy a hacer esto con la cebolla para que se hace más fácil y mejor aquí pongo los chiles también si no les gusta muy picante nada más le pueden poner uno un paquetito que son de 4 onzas cada uno y a mi como me gusta que salga muy picante por eso le pongo tres lo voy a estar moviendo porque se quema muy fácilmente están bien secos y aquí ya voy a sacar los chiles que ya se asaron ya están bien tostaditos miren como quedaron y aquí los ajos y la cebolla ya se asaron y ahorita los voy a sacar aquí los voy a ir poniendo a ver si caben todos ahorita los voy a voltear todos aquí donde es más duro así los voy a ir volteando para que todos se cuezan bien que queden bien asados bien parejitos ya voy a retirar los chiles entonces la cebolla y aquí los voy a voltear es donde tarda más para asarse por este lado donde están pegados y aquí los voy a dejar a fuego bajito aquí los voy a empezar a voltear miren como van quedando bien asaditos va a salir una rica salsa aquí los volteo de uno por uno para que asegurarme que todos estén bien bien asados miren como quedaron ya hay unos asaditos y aquí los voy a apagar para sacarlos de aquí ya para empezar a preparar la salsa los saco y los voy a ir poniendo aquí aquí ya voy a empezar primero por moler los chiles los ajos y la cebolla y la sal son dos cucharadas pero no se la voy a poner toda aquí voy a dejar como media cucharada nada más y así le falta más le pondré más y si no me añade más con esa si no pueden conseguir este chile pueden ponerle el chile de árbol sal igual sal igual sal igual de sabroso le voy a poner un poquito de agua se ven como va quedando como va quedando Otro fresco de aquí de mi jardín Le voy a poner las puras hojitas Los voy moliendo poco a poco para que todos queden bien molidos Aquí ya se los voy a poner todos Y no más Aquí voy a probar la salsa Con frijoles de la olla Tortillas de harina recién hechas calientitas Aguacate Y queso seco Ahorita le vamos a dar el punto bueno Aquí le pongo el aguacate Frijoles Queso seco Y el ingrediente principal La salsita Y no más que sabrosa Me quedó bien sabrosa Y picocita así como a mí me gusta Riquísima Así quedó esta rica salsa De tomatillo milpero Y chile piquín Y chile tepín Súper sabrosa Si les gustó mi receta Denle like Suscríbanse a mi canal Para ver más de mis recetas Y gracias por mirar mi video ¡Gracias!